chavales muy importante eres usuario de telegram va a cerrar en españa y lo va a hacer durante el día quizás todavía puedas entrar o quizás cuando veas este vídeo vayas a telegram y ya tengas el acceso capado así que si chavales cierra por piratería así de claro y de momento todavía tienes la opción de ir a telegram tienes algunos grupos que estabas pendientes de descargar o películas o series o algunos juegos de nintendo switch o de lo que sea que esté acostumbrado a usar yo te aconsejo que vayas corriendo a hacerlo ahora mismo o siempre puedes usar vpn o una cosita que yo te voy a traer por aquí pero fijaros qué cosa puedes buscar en google información simplemente poniendo telegram ciegas deciros que esto solamente en españa y entre bueno mil páginas que hay que yo incluso he mirado el día digo será el día 1 de abril el día de los inocentes que le llaman por ahí pero no chavales esto es real ya que el juez de la audiencia nacional santiago pedrás ha ordenado suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería estatal telegram a raíz de una denuncia presentada por mediaset a tres media movistar plus a la que son pues cadena compañía de televisión que han denunciado pues por piratería valen que dice que lo han denunciado por presunto uso no actualizado no autorizado perdón de contenido de audiovisual sometido a derecho autor y además que es verdad chavales telegram es el coño la bernarda ahí está absolutamente todo lo que quiera y no hay ley telegram es la aplicación sin ley demasiado estaba durando según ha informado cuatro es una cadena de aquí de televisión y han confirmado fuentes jurídicas europa press el titular del juzgado central ha adoptado esta decisión en el marco de una petición de medidas cautelar de momento por la reclamación de la compañía vale para que se paralice la actividad de la aplicación de mensajería pero claro porque van a quitar por ejemplo telegram una página que comparte películas y a van a quitar telegram para hablar con mi primo de australia o sea no tiene sentido yo creo que esto no no puede durar mucho o sea esto no no se sostiene tendrías que ir uno por uno mirando los grupos no a ver no sé yo esto lo veo muy raro pero bueno es lo que hay bueno resumen chavales que de momento telegram permanece operativa estamos leyendo esta noticia que desde hace 10 horas a mí me sigue funcionando aunque está previsto que en unas horas se produzca el bloqueo ordenado por la audiencia nacional lo que podemos usar chavales es usar unos bots proxy que hay en telegram que te lo voy a dejar en el primer comentario fijado o usar una vpn gratuita a seleccionar otro país vale porque lógicamente el que no sepa de esto pues va a llegar le va a decir dónde está mi grupo de telegram pues si chavales fijaron aquí yo os dejo unos links ha dejado un usuario llamado jose o los voy a dejar estos mismos en el primer comentario fijado y bastaría con seleccionar uno de ellos yo por ejemplo voy a seleccionar este de aquí me pregunta quiere activar este proxy yo le digo que si lo activamos y ahora lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a las tres rayitas le vamos a dar ajuste le vamos a dar donde dice avanzado y aquí en tipo de conexión y fijaros chaval aquí tenemos los proxy vale ahora mismo tendríamos seleccionado este de aquí podemos seleccionar otro fijaros que simplemente lo seleccionamos y se va conectando a esos proxy vale con eso debería de funcionar de aquí pues nada simplemente podemos añadir el proxy que nosotros queramos esto ya pues buscando por internet y demás pero ya te digo yo que lo más aconsejable es usar un vpn así si no me equivoco y todo funciona bien no deberíamos de tener ningún problema de todos modos si no funciona bien del todo pues me lo dejan en los comentarios que yo le voy a traer algo nuevo pero vamos ya te digo un vpn gratuito seleccionan la conexión en otro país simplemente para telegram porque a lo mejor después si cambian de y cambian de región con el vpn por lo mejor la descarga yo que sé de one fisher o de mega lo mejor va más lenta teniendo cuenta pero bueno yo pienso que esto no debe ser muy duradero porque es que no se pueden llevar a todo por delante a la aplicación en sí no la pueden pienso yo denunciar ni cerrar porque manolito pepito antoñito cree una página y en pc empieza a compartir juego o película o sea no sé yo esto creo que lo van a cerrar mientras se investiga más la cosa o yo creo que tendrán ya en el punto de mira algunos grupos gordos donde a lo menos se esté cobrando por compartir a lo mejor link de series o se esté cobrando yo que sé chavales por partido no lo sé vale yo simplemente yo creo pienso que es como si cerraran facebook porque alguien crea un grupo y comparte juegos de play y no lo sé chavales un poco extraño pero yo te aviso porque si no te funciona pues hace esto que yo te acabo de decir lógicamente hazlo ya si no te funciona no va a poder hacerlo así que hazlo ya antes de que deje de funcionar vale bueno cualquier novedad respeto te la voy a traer vale nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós